Hola que tal amigos de OmniLíderes, su canal líder en tecnología. Hoy estamos presentándoles un nuevo formato que vamos a estar manejando para llevarles hasta sus hogares, hasta sus casas, lo último en tecnología. Y bueno, bienvenidos a nuestros locales. Tenemos 7 locales en el Centro Comercial de Monterrey, aquí en la ciudad de Medellín y distribuimos también para todo el país. Queremos hoy compartirles esta grandiosa máquina. Esto es lo que llamamos un verdadero pequeño gigante, de las últimas máquinas que ha inventado Asus. Y bueno, ya se van a dar cuenta por qué es un pequeño gigante, un verdadero pequeño gigante. Bueno, vamos a abrir por aquí esta máquina y vamos a mirar qué nos incluye. Bien, obviamente, al destaparla, lo primero que vemos es que nos entrega, así nos dice en bandeja, mira, es tuya. Esta máquina es nada más y nada menos que un Ryzen 9 de última generación. Y este Ryzen es de una frecuencia base de 3.3 GHz, expandible a más de 4 GHz. Y como es de Republic of Gamers, de la serie ROG, tiene algo que es grandioso. Esa es la sorpresa que les voy a mostrar enseguida. ¿De qué se trata esta máquina? Es una máquina de tan solo 13.3 pulgadas, pero que ese pequeño tamaño no te engañe. Porque en este tamaño tan pequeño, encuentras una máquina realmente súper poderosa. Tiene, aparte de su procesador Ryzen 9, viene con 16 GB de DR4 incluidas. Tiene una unidad sólida PCI Express de tercera generación de altísima velocidad de 1 TB. Sí sabemos que el PCI Express es un puerto mucho más rápido que el puerto tradicional SATA. Y esta tecnología realmente hace que la máquina ya encendió. Sí, se ve ultra rápida. Todos sus puertos USB son 3.2, tiene batería de larga duración y es una excelente máquina también. Touch, que nos permite tener 360 grados para tener también una tablet súper poderosa. Esta máquina no solamente nos incluye todo el poder, vamos a mirar qué más nos tiene en la caja. Está la caja con el logo tridimensional tradicional de la República de Jugadores o República of Gamers. Viene con su fuente de poder independiente de su adaptador, que es un poco pesado, pero bueno, es apenas para su tamaño. Recordemos que tiene una tarjeta de video, una GTX 1650 incluida de 4 GB independiente. Pero no tiene solamente esa tarjeta de video. Tiene algo que es lo que le hace grandiosa realmente a esta máquina y lo que le hace una máquina a la que podemos llamar un pequeño gigante. Porque esta máquina nos da la posibilidad de detener esto otro. Tómense 10 segundos para adivinar. O ustedes que ya han sabido de pronto y han investigado, ¿qué creen que hay en esta caja? Bueno, nada más y nada menos que una GTX 3080 de 16 GB. Es una de las tarjetas más poderosas que hay en este momento en el mercado. Y es una tarjeta de video externa, exclusiva de la serie ROG, que nos incluye este puerto. Y es una tarjeta de video externa, que nos permite aumentar el rendimiento notablemente de nuestra computadora. Esta es una GTX 3080 de alto rendimiento. Bueno, no se incluye estos puertos que están viendo. Tiene su puerto DisplayPort, otro puerto HDMI, puerto RJ45, gigaland de altísima velocidad, cuatro puertos adicionales, USB 3.2. Y como ven acá, la tarjeta utiliza su propia alimentación. Y mientras estamos utilizando la tarjeta de video, no necesitamos la fuente original del equipo, sino que esta misma fuente nos hace a las veces para cargar la batería y sacarle el máximo rendimiento a nuestra máquina. Bueno, y ahora vamos a ver esta máquina, vamos a verla un poco en funcionamiento. Bueno, la máquina con su batería, vamos a mirar en cuánto tiempo enciende. Ya, pues solamente como chasquear los dedos. Ya nos está mostrando la pantalla de inicio. Y bueno, les cuento que esta es la segunda vez que encendemos la máquina. Solamente acabamos de encenderla para configurar los programas. Pero bueno, vemos que ya en cuestión de segundos tenemos la máquina lista para su uso. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar esta tarjeta externa? Bueno, necesitamos obviamente primero conectarla a su fuente de alimentación. Y cuando la conectamos, nos venimos a conectar el computador. Bueno, cuando conectamos la tarjeta de video, la primera vez nos sale un aviso donde nos muestra que tenemos que activar este switch. Sí, este switchcito que tiene de seguridad es el que va a permitir, o mejor dicho, va a evitar que hayan desconexiones indeseadas de la tarjeta. Y al presionar el switch, ya el computador ve que está asegurada la tarjeta de video. Nos muestra este asistente que es el que nos va a permitir cambiar a la tarjeta de video. Se toma unos pequeños segundos. Y listo, ya tenemos la tarjeta 3080 funcionando. Vamos a entrar nuevamente al administrador de dispositivos. Y vamos a ver el dispositivo que tenemos. Aquí tenemos el procesamiento del procesador y tenemos nuestra RTX 3080 funcionando completamente para nosotros con una memoria de 16 GB. Para retirarla, venimos simplemente y con el asistente como para retirar una memoria USB, le damos a expulsar y ya entró en un proceso. Nos mostrará nuevamente que queda trabajando con su tarjeta de video independiente, la GTX 1650. Listo. Ya podemos retirar nuestra tarjeta. Ya nos da el aviso para retirarla y podemos retirarla. Y vamos a ver ahora en nuestro administrador de dispositivos, el rendimiento que nos muestra que ahora queda habilitada su tarjeta interna, que es una GTX 1650 con 4 GB de memoria RAM. Bueno amigos, este fue el pequeño gigante que está en este momento disponible en exclusiva en nuestras tiendas acá en Monterrey. Y vamos a seguir contándoles y mostrándoles de estas maravillosas máquinas y de esta tecnología única que manejamos en nuestras tiendas. Te invitamos a continuar conectado con nuestro canal, a vernos. Por favor, suscríbete, dale like y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros lanzamientos. Y sí, desde hoy está disponible esta máquina en nuestras tiendas para que tengas todo el poder en tus manos.